Un fin de semana intenso en el deporte en esta ciudad, entre ello la celebración del Festival Máster de Volleyball Selectivo para el Nacional que se realizó en diferentes escenarios de esta ciudad, con el respaldo de muchas instituciones como la Subdirección de Cultura Física que encabeza el Dr. Yanga Melgarejo Ortiz. Pues de mucho movimiento y muy contentos, primero con la inauguración de este campeonato festival Máster 2019 con la ayuda de la Asociación Estatal de la Liga Municipal y de la Dirección General de Educación Física, así como de la Universidad Veracruzana. En resultados del torneo de voleibol que reunió a cerca de 50 equipos de diferentes lugares de la entidad en rama femenina en la División Máster, dominó Escuadrón, seguidas de Espartanas y Orizaba, en Golden, Joya de Mina, Amor y Paz de Veracruz y Cachorras de Martínez de la Torre, en Platino, Coatzacoalcos, Star, Veracruz y en Bucaneras de Coatza, en Varones, Totis de Veracruz, ganó la Máster, seguido de Isla y Chinos de Paso de Ovejas. En Senior Plus, R7 Veracruz, Cóndores de Coatzacoalcos y 360 de Jalapa. Para RTV Más Deportes, Carlos Serrano Bazán.